Hoy veremos cómo resetear nuestro videojuego al caernos del mapa y así no tener que abrir y cerrarlo. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Luis Canari. Hoy estamos aquí con nuestra serie de Godot, vamos a seguir con ella. Y entonces, pues básicamente lo que vamos a añadir hoy es el tema de la Dead Zone, para que cuando nos caigamos se resete el nivel. Y también vamos a hacer que las monedas detecten simplemente al player, por si en un futuro, por ejemplo, tenemos enemigos y demás que ellos no puedan coleccionarlas, que ellos no puedan cogerlas, básicamente. Lo vamos a hacer a través de la comprobación del nombre del elemento con el que colisionen. Entonces, si es el player, pues sabemos que tenemos que coleccionar la moneda. Y al igual que caer, si sabemos que al caer hemos colisionado con el elemento que se llama player, que en este caso es nuestro objetillo, nuestro personajillo, pues resetearemos básicamente el nivel. Entonces, así desde un primer momento, muy sencillito, lo que vamos a hacer es añadir el área de caída por aquí abajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente lo que sería nuestro mundo, vamos a añadir darle al más, y vamos a buscar el nodo de área 2D, que lo tendríamos por aquí. Damos doble clic, lo añadimos, y ahora nos da un error, que dice que necesitamos básicamente un collision shape, una forma de colisión para lo que sería ese área. Teniendo seleccionado nuestro área 2D, le damos otra vez al más, y vamos a buscar nuestro collision shape. En este caso, el collision shape que vamos a utilizar es un collision shape 2D, no el de polígono. Entonces seleccionamos este. Y lo que faltaría ahora, pues sería seleccionar el tipo de colisión. Ya sabéis que podemos tener un montonazo, entonces aquí en el inspector, donde pone shape, pues podemos seleccionar entre círculos, rectángulos, cosas raras, flechas parece también. Lo que vamos a seleccionar básicamente aquí va a ser el new rectangle shape 2D. Y aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es, haciendo clic, básicamente nos lo arrastramos hacia abajo de nuestra área. A ver si puedo hacerlo bien. Y ahora pues simplemente sería hacerlo grande, así, de esta manera. Lo podemos hacer así. Tampoco tiene por qué ser exacto, podéis ponerlo un poco exagerado para que atravese todo, por si se cae el player por un lado o por el otro. Pero básicamente lo que vamos a hacer es, simplemente cuando caiga el player a esta zona, vamos a hacer comprobación de si el nombre de nuestro personaje es player. Y en ese caso resetearemos nuestro nivel. Y así nuestro personaje pues volvería a aparecer aquí en el principio. Y no tendríamos que estar pues cerrando y abriendo el juego de nuevo. Que es lo que nos pasaba anteriormente. Que una vez que nos caíamos, el juego se había terminado, básicamente. Perfecto, una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer es pasar a lo que sería pues hacer el código, el script que detecte a nuestro player. Para eso voy a seleccionar mi área 2D. Y vamos a darle al apartado que tenemos aquí arriba del más, del script. Y vamos a ponerle pues importante la ruta. Para eso nos vamos aquí al path. Y nos vamos a lo que sería pues una parte de arriba. Y a nuestros scripts. Y lo añadimos pues en esta zona. Ahora mismo se llama área 2D. Vamos a cambiarle nombre a lo que sería Deadzone o zona de muerte, podríamos llamarlo. Zona caída, voy a llamarlo. Ahí estaría. Y le damos a Open. Una vez hecho esto, ya simplemente le damos a Create. Y ya se creará nuestro script. Desde el primer momento vamos a quitarlo todo. No nos va a hacer falta lo que tenemos por aquí. Y ahora vamos a tener en cuenta una cosilla. Vale, vamos a volver otra vez a nuestro videojuego. Aquí al 2D. Lo que necesitamos saber básicamente es que cuando nuestro player caiga, pues este área lo detecte. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro área. En lo que sería el apartado de Node. Y como veis aquí nos salen pues diferentes cosillas. Importante tiene que ser en el área 2D. Como veis nos aparecen un montonazo más. Aquí tenemos un montonazo de métodos. De cuando un objeto entra, cuando un body entra, muchos tipos de inputs y demás. El que nos va a hacer falta ahora mismo es el que tenemos aquí de bodyEnter. Básicamente, si le damos doble clic y le seleccionamos a lo que sería nuestro área, connect, se nos añadirá este método dentro de lo que sería nuestro script de zona de caída. Y este método, básicamente, lo que va a hacer es detectar un objeto que haya caído en esa zona. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a partir de aquí? Pues detectar si hemos colisionado con el player y si ese es el caso, pues resetear nuestro nivel. Entonces, desde un primer momento, lo que podemos hacer aquí simplemente es un print para detectar con que hemos colisionado. Entonces lo que podemos hacer es un print y luego aquí dentro, pues body.get barra baja name. Y ponemos, pues también, lo que sería, cuida con la n que tiene que ser minúscula. Y de esta manera, lo que vamos a hacer desde un primer momento, cuando algo caiga en esa zona, es saber su nombre. De esta manera, pues sabremos si es el player o cualquier otro objeto. Vamos a volver a lo que sería aquí Godot y le vamos a dar al play. Se nos abre por aquí. Importante, esto que vamos a ver, nos va a salir aquí en la consola, en el output. Entonces, yo ahora mismo voy por aquí, me caigo. Y como veis, me acaba de salir aquí que hemos colisionado con lo que sería el player. Si cualquier otro objeto se cayese con otro nombre, pues nos detectaría que ese objeto, pues no es el player, por así decirlo. Y esto está genial porque sabemos con qué objeto hemos colisionado y de esta manera actuar en consecuencia. Imaginaos que se cae un enemigo. Si se cae un enemigo, no queremos que, por ejemplo, el nivel se resete. Entonces eso es importante. Una vez hecho eso, volvemos al script y entonces vamos a hacer la funcionalidad de resetear el nivel. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente vamos a hacer aquí una comprobación de lo que he comentado, comprobación del nombre. Para eso ponemos if body.getName. Barra baja name. Y aquí comprobamos si es player, que es con igual, igual. Luego comillas. Importante es que tienen que ser estas. Y luego también importante, pues el tema de mayúsculas y minúsculas. En nuestro caso, como veis, la P es mayúscula y en vuestro caso debería ser igual. Entonces, en este caso, if el nombre de nuestro objeto con el que hemos colisionado es player, vamos a hacer algo. El que vamos a hacer. Podríais poner, por ejemplo, un print y soltar por pantalla un hemos caído. Algo del estilo, pues para que sepáis que nos hemos caído también. Y luego, posteriormente, pues como comento ya, resetear nuestro nivel. Para resetear nuestro nivel y que nuestro player aparezca otra vez en el principio, lo que tenemos que hacer es poner get barra baja tree y luego, pues, ponemos reload barra baja current barra baja steam. De esta manera, cuando nosotros nos caigamos, comprobaremos si es el player. En ese caso, sacaremos por pantalla que nos hemos caído y resetearemos nuestro nivel. Ahora, lo único que faltaría es poner aquí los dos puntos para que se haga básicamente dentro que tenemos del if. Y esto, cuidado, que hay que tenerlo, pues, a la derecha. De esta manera. Con esto hacemos control S. Volvemos a lo que sería nuestro videojuego y le damos al play. Estamos por aquí. Y una vez que nosotros nos caigamos, como veis, nuestro player se resetea y aparece aquí que nos hemos caído. Y así, de esta manera, pues podremos nosotros jugar tranquilamente. Y si nos caemos, pues, volver a resetear, como veis, el nivel. De esta manera, pues, no tenemos que estar abriendo o cerrando el juego. Y la verdad es que es bastante conveniente, por así decirlo. Otra cosilla que vamos a hacer entonces es que las monedas hagan lo mismo. Que solo se puedan coleccionar cuando colisionen con el player. Porque, si sabéis, nosotros en anteriores vídeos, cuando yo, por ejemplo, la moneda colisiona aquí con este tile, si le doy al play, como veis, pues, desaparecía. Porque es como que estaba colisionando con otro objeto. Entonces, para ello, vamos a irnos a nuestro apartado de scripts. Vamos a ir a nuestro coin2d. Y es igual. O sea, es muy similar. De hecho, podemos copiar aquí el método. Si nosotros hemos colisionado con el objeto de player. Chichichin. Aquí dentro del método aquí. Pongo el if. Y en este caso, pues, ponemos esto un paso más para allá. Y ya estaría. En el caso de colisionar con el player, pues, emitimos la señal de coin collected. Y lo quitamos, etc. Volvemos a nuestro videojuego. Le damos al play. Todo debería funcionar igual. ¿Vale? Cuando el player se acerque, lo cogerá. Pero ahora, si yo pongo la moneda, por ejemplo, más abajo que colisione. Con lo que sería, pues, el tile. Yo le doy al play. Pues, seguirá apareciendo sin ningún problema. Y solo la podrá conseguir el player, como veis. Así que, pues, nada. Espero que os haya gustado este video. La verdad es que ha sido súper útil. Y espero que es sencillito. Que os haya gustado. Así que, pues, nada. Nos vemos en los siguientes videos. Y hasta la próxima. Venga. Seguid a André Caña.